¡El concierto! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Cuál es, cuál es? Creo que va a ser la de... la... Master... Master of Pecs. ¡Sí, sí es! ¡Sí es, sí es! ¡Sí es! ¡Vamos, carajo! Tenía que ser esa. Le voy a subir. ¿Qué temas, amigo? O sea, lo voy a estar guardando por copy, pero... Esto me recuerda tanto a Scooby-Doo, amigo. Cuando ya van a atrapar al fantasma. Y ponen un temazo también así para correr, para huir. ¡Uff! Ahí llegan los murciélagos, ahí llegan los murciélagos. ¿Y cómo van a encerrar los bichos? ¡Oh, los recuerdos, los recuerdos, amigos, los recuerdos! ¡10 segundos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, salió! ¡Claro! ¡El baile! El baile, el baile, su recuerdo bonito que decía. Ahí es. Ah, ok. ¡Metal! ¡Más! ¡Besado! Al menos no se murió. Tenemos para una escena más así con Eddy. ¿Señor? ¡Vamos! ¡Metal! ¡Metal! Gracias.